Un saludo a los guatecanos.co A mucho honor, somos de ambiente Mucho ambiente Es tierra amigable Y honesto Toda la gente somos muy amables Estamos prestos para atender a todos los visitantes Somos amigos y somos amigos muy cariñosos Eso para mi es guateque, la amistad y una familia muy grande Ser guatecano es ser abispao Emprendedores y serviciales Música 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 Que buena tierra del doctor Olay Herrera Es una tierra importante De los mejores presidentes que han habido de Colombia A mucho honor Es un sitio honorable, hay gente buena Hay gente chapelante Gente muy honesta Los guatecanos somos alegres, romperos Los guatecanos nos gusta vivir en paz, alegres Y como mi nombre, siempre pacíficos Música Música Y los domingos de 9 a 11 de la mañana Tendremos repetición los miércoles De 6 a 7 de la noche Los esperamos Me está grabando Música Muchas gracias Música